Grupo Cero Televisión ¿Continuar? Hola, 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 hola 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 Elena Asa Hola Elena Asa, hola Hola ¿Cómo están? Feliz noche ¿Cómo pasa el tiempo? Feliz noche ¿Cómo pasa el tiempo? Feliz noche, Olga ¿Qué? Feliz noche, Olga Mira, mira qué piernitas ¿Pero no estamos en ellas? ¿O dónde? Sí, estamos en ellas Muy bien, estás ubicada Conversando Ah, feliz noche Dices porque feliz noche Tienes razón Por el estreno Sí, sí, que tú piensas en el estreno Oye, ¿y a estas horas se habla? ¿A estas horas se habla de esas cosas ¿Qué íbamos a hablar? Claro, ¿alguna vez se tiene uno que estrenar, no? Sí, claro ¿Qué íbamos a hablar? ¿Qué íbamos a hablar? De la emoción de censura He escuchado yo por ahí Sí Sí, la emoción de censura Bueno, tienen No, yo tengo otra noticia Caliente, caliente Han detenido a la ex-presidenta De Bolivia La presidenta de facto La Yaní Y a varios ministros lo han detenido Están entre rejas En espera de las acciones judiciales Muy bien Por fin Muy bien Y además Ni se escapó Ni se escapó Es decir, que pensaba que no le iba a pasar O estaba esperando Igual tenía la culpa O igual tenía culpa también Porque fue una situación rocambolesca Vamos Y a Lula se le retiraron todos los cargos Sí Sí, puede volver a ser presidente Se quiere Quiere hacer frente con Claro Con el otro Sí, sí Quiere 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 Parece que se está conquistando Como la justicia ¿No? La verdad ¿No? Pero ¿y qué dolor causa? Esas acciones corruptas De una parte de la población Con poder ¿Qué daño causa a las personas? ¿No? Destruye vidas también Mata personas No, porque la justicia Tiene que ser justa Y no es justa La justicia es injusta En tanto Por ejemplo Sí, en Argentina Son todos los jueces Comprados por la derecha Entonces hay uno Que es bonadío Que es terrible ¿No? Y como tienen el El nombramiento Hasta que se mueran No se No se votan La cámara Nuevos jueces Son de acá Hasta que te morís Pues Entonces hay un Anquiclosamiento Y una cosa ahí Que no circula ¿No? Eso está en cuestión También ahora En España Esa lucha Y sí No solo Son como dioses Entonces Pero aquí se destituyen Porque mira Pero mira Garzón Por ejemplo Hay una prueba más De que la justicia Está comprada Bueno Tendríamos que Preguntarnos también Dónde no está ¿Cuáles son las instituciones Que no están corruptas? Yo lo sé Yo lo sé A ver ¿Dónde? Dios no lo compra nadie La justicia divina Aquí La justicia divina Ay Te falta El codio cardenal El sombrerito De cardenal Y ahí estás En representación No Pero Otro dios Otro dios ¿No? Otros dioses La cuestión Del politeísmo Estaba bien ¿No? Porque si te enojabas Con un dios Que no te daba La buena cosecha Te iba para el otro dios Y le rezabas Al otro dios Para que te mande La lluvia Y así ¿No? Era el politeísmo ¿No? Acá no sé Pero no había Una sola ley Por eso también Era más cruento Todo Yo creo El cristianismo Fue una civilización Bueno Hoy día es una El opio de los pueblos ¿No? Dicen Pero claro Fue una Fue una Producción O sea Una necesidad Porque también Llegó en un momento De paganismo Donde Se había perdido La importancia De ciertos vínculos ¿No? Era Y vino a traer de nuevo El amor Este Al hermano ¿No? Al O sea Tuvo su Su aportación Interesante En un momento En un momento Histórico Determinado ¿No? Para poder Y para preservar La familia Para preservar El núcleo familiar ¿No? La reproducción En la familia También se utilizó El cristianismo Bueno Es de la religión ¿No? Del cristianismo Y aún hoy en día Pero aún hoy en día ¿No? Porque todavía Hay cosas Que se siguen Manteniendo Y que también Ejerce cierto poder ¿Qué decir? La fiesta Diciste No te escuché El domingo El domingo Fiesta Señores No se trabaja El domingo No se trabaja Se divierte Uno Haciendo programas De televisión No es que El cristianismo El cristianismo Es una cosa Y Y Otra cosa Son otras cosas No es que Es que Es una cosa histórica Es una cosa De la infancia Del hombre Pero el hombre Tiene que llegar A otros pensamientos No Porque también Fue el primer revolucionario Cristo Yo lo conocí Es que claro Depende como lo tome Porque si es una cosa De la infancia El paso A producir La idea De un dios De papá O dios Está en el mismo lugar Pero Pero luego También hay una cosa Con el cristianismo Ideológica De dominación De tradiciones Bueno Ya sabemos Haz lo que yo digo Y no lo que yo hago Uno se arregla Con la ley Como puede Esa doble moral Que existe Y que Al final No te une Porque te hace Desconfiar De lo que hay Del estatus quo Que hay Entonces Redunda en el individualismo Cuando Poder confiar Y colaborar En los otros En el sentido Somos partidos políticos Pero admitimos Unas ciertas Reglas de juego Y podemos competir O podemos colaborar Pero es que No se respetan Las reglas de juego Ni siquiera En las guerras Hay Hay acuerdos O posibilidades Ah claro Que juegan Sin saberse Las reglas ¿No? Juegan Bueno Sabiendo Que una de las partes No las va a cumplir Ya Porque hay otras De las partes Que a veces Quiere cumplirlas ¿No? No sé si las cumple Pero el otro Sabes que no las va a cumplir Ya ¿No? El otro ¿No? Yo soy buena Me las cumple Claro Pero que eso Es el escenario Que le pasa a cada uno Es que Es una cosa Total Esa dualidad Ahí se ha visto Y así mismo Para la justicia Porque la ley Es su interpretación Y cada juez La puede interpretar A su madre Eso Eso ya Es bueno Es una Echa la ley Echa la trampa Oye Oye Lo bueno Es el juez ¿No? Que es chollo El bueno Es el juez Que es un chollo Si tú determinas Lo que está bien Y está mal No creo Porque están Tienen que ser Corruptos Sí o sí Porque o trabajas De juez Y sos corrupto O directamente Terminas como un garzón Que no se ha querido Someter Y entonces te echan Bueno pero tampoco Creo que sea tan Le estropearon La vida al garzón Lo que más le gustaba Era ser juez Sí Que debe haber Otros juez Así No es como En Estados Unidos O ¿Vieron lo que ha pasado En Estados Unidos? Es una cuestión De mayoría De que tienen más votos Cuando tienen que votar Y sacan las cosas ¿No? No ¿Qué pasó en Estados Unidos? El negro ese Que asesinó Un policía Sí Pues ahora Para no llegar A juicio La familia Del policía O la policía O no sé quién Ha dado A la familia Del asesinado 27 millones De dólares Y ahí El joven Bueno El joven muerto O los representantes Del joven muerto Han dicho Ok de acuerdo No vamos a juicio Para no ir a juicio 27 millones De dólares Sobre determinación Económica Lo estábamos diciendo Es que es así Los del camayazo Actual Los que se han cambiado Ahora De la moción De censura Han sido Comprados Dicen Presuntamente Mirad Que os canto Un tango Que os canto Un tango Hoy en día El dinero Es de Dios Bueno Cantalo a Elena Vamos El cambalache Venga dale Dale Te va a chaché Me gusta Vamos A ver Pero si Es una enseñanza Que vean El programa Donde cantar Tenemos una estrella Que se llama La duquesa de Málaga O la condesa Marquesa 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 La marquesa de Málaga Que canta tangos Entonces Tiene un encanto Ella con el tango Y la podemos ver ¿A qué hora va? ¿A qué hora va el tango ese? El tango ese El salón Poetas despiertos En acción Y próximamente En sus televisiones Mundiales No En poesía y flamenco Poesía y flamenco Los sábados A partir de las 6 de la tarde Ya sé que quieres también Cantar en Poetas despiertos Pero por ahora Un espacio donde Eso El límite El límite ¿Cómo me limita? No me deja cantar No te dejo cantar Bueno Mi juez interior No me deja cantar Represión 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 En el grupo de la televisión No 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 Los límites No son los reprimidos Bueno Pero Como las orillas del río Ahora Lo que pasa dentro del río La turbulencia Los peces Los pescadores La barca Es otra historia Ya Pero los límites No Los límites Son los márgenes del río Lo marca la estructura Los límites No los marca uno Porque cada uno Si no Se pone su límite Para los desviados Bueno Y entonces ¿Por cuánto compraron A estas personas De la moción? ¿7 mil euros Al año? 76 mil He visto 76 mil euros Al año Pero no sé Durante cuántos años Y un chofer ¿No? Es poco Es poco dinero Sí Y chofer Pero qué mafia Pero esto es Un convenio Con el prostíbulo Star Wars Que Durante este año Van a tener Un bonus De 78 mil euros Y un chofer Que le lleva De casa Al prostíbulo Pero Cuando quieran Ese es el acuerdo No es dinero No efectivo Hay que promocionar El negocio local Pero es verdad Eso del prostíbulo O eso No es No Las señoritas Tienen que trabajar Es que somos Feministas Es el mundo Al revés No Es el absurdo El absurdo Ellos son así Yo digo que Son así Hacen la cosa Y dicen No pero tú Lo has hecho Pero hombre Por favor ¿Cómo me acusas De eso? Si eres tú Mira tú Todos los enjuiciamientos Que tienes Yo Ninguno En mi partido Nunca jamás ¿Y de qué partido Estás hablando? Del partido al medio Que sea Llámalo X Pero yo me pregunto ¿Qué credibilidad Tienen después Estas personas? Porque es como que Es interesante Porque ya las ideas No tienen ningún Ningún peso Que es todo Una cosa Afectiva La de votar No se votan Ya propuestas O ideas Ni las acciones Las campañas Que más dinero Invierten En la campaña Ganan Es más Es una cosa así Ya O sea que No es Pero Claro El tema es que Tampoco Se defienden ideas Desde los puestos políticos Sino que si es todo Por eso Así Claro Estuve viendo El acuerdo de gobierno Entre el PP Y Ciudadanos En la Comunidad de Madrid Llegó Pues el acuerdo Tiene como Casi 200 puntos De propuestas De la educación Para la sanidad Para no sé qué Toda Hay un montón de cosas Oye todas Yo estaba de acuerdo Casi Todas cosas muy bonitas Inversión Y todo Digo pero Todo eso Todo eso Y lo ponen ahí Y se quedan tan pachos Porque luego no lo hacen Ah eso Todo Se quedan Pero tan a gusto Como si dices Ay sí 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 Nos vamos a llevar Chupi Vamos a llevar a los niños Al mismo colegio Toda la vida Toda la vida Todas las promesas Claro Impresionante Vivimos así La palabra ya no tiene valor No Ninguno No pero porque están locos No Porque no están ligados A la realidad Por eso no tiene valor Pero hay gente Para la que la palabra Tiene valor Hombre El grupo cero sí La palabra 60 euros El minuto Claro Digo pues Se puede hablar Y uno No A veces los pactos Con los otros Tras de las palabras Y se va construyendo así Entonces La propuesta es Guiarte por ese pacto Lo importante son los pactos Es lo importante La palabra Lo que importa Son los pactos Son los pactos Que no importa Venderte como sea Para tener un puesto ahí Sí como si fuera eso Pero como las personas En las que lo elegimos La gente que votamos Que estamos votando Y no son poco como la antigua Roma Y era así la clase Que va a caer el imperio Algún día cae el imperio romano Y después estaban esos personajes Y el Nerón que te incendiaba todas las casas Y las bibliotecas ¿No? Estaban esos personajes Los locos Calícula Y el caballo ¿No? Claro Bueno En este siglo Cayeron las torres gemelas No sé qué No sé cuánto El pasado fue Las guerras mundiales Sí, sí Que se repite Es como que La historia Con otros personajes Otros adornos Pero Se vuelve A puntos O a lugares Por los que ya habíamos pasado ¿No? Aunque claro Sumando cosas nuevas Porque tampoco se deja de sumar Todo lo Otra versión Son versiones Teóricas Poéticas La versión original Se pierde Sí, sí Tienen las Las otras versiones ¿No? De acuerdo a cada época Pero la estructura Debe ser como que Permanece ¿No? La estructura Es la estructura Del poder En Grecia En Roma ¿No? La estructura Es la estructura Del poder Después Son todos Floripondios Que vienen a adornar De lo que es La base La estructura Del poder ¿No? De distintas maneras Con distintas modas Con distintas palabras En distintas épocas Pero hay una estructura Que es la estructura Del poder Ahora ¿Dónde estará El poder? ¿No? ¿O qué será El poder? ¿El poder qué? Ah, podemos hacer Un poema ¿Dónde estará El poder? ¿Dónde estará Pero el poder Dice que deja falta De no usarlo ¿No? Bueno, pero ¿Quién dirige? Es entre nosotros ¿Quién dirige? ¿Quién dirige? ¿Cuál es el que lleva las ¿No? Porque claro ¿Quién ha tomado La decisión De comprar A los tres de Ciudadanos? ¿En Murcia? No Para nada No Diciere que después Y después Eso es para salvar La apariencia del PP Que no sé Si ¿Quién financia eso? Creo que he visto Un artículo Que era interesante Que enseñaba Todas las empresas De construcción Ah, no Escuché a Pablo Iglesias En el Congreso Que hizo la lista De todas las empresas De construcción Que estaban En la Gürtel O en no sé qué Acusados Y con un responsable Acusado De Empresas O que no existían O que construyeron Entonces dice Por eso que Ustedes están A favor A favor De De seguir Construyendo viviendas Y que no quieren Desalojar ¿No? O preparar Todas esas Esas casas En donde no vive nadie Lo que ustedes quieren Es construir Eso ya lo han hecho En las Baleares La comunidad Ha intervenido Con algunos edificios Que eran de promotoras Y estaban vacíos Y han determinado Que van a ser viviendas Para alquiler social Sí Ah eso lo leí Alquiler social Sí Eso está muy bien En el primer lugar Donde se ha desarrollado Ahí En Baleares Claro Que no quieren regular Los alquileres Dice Que lo que quieren Es Que trabajan Es decir Que el Partido Popular Trabaja para Las empresas Inmobiliarias Y sobre todo Se está produciendo Una importante compra Por parte de capital Inversor De De viviendas Que además Hay además Esos constructores Ni siquiera son españoles Ojo Son buitres Son fondos buitres Claro España Habría que Investigar Porque España Ya no sé Lo que queda de España Del español Digo porque Los fondos buitres Son extranjeros Son de Inglaterra Hay muchos de Inglaterra Bueno no sé mucho Pero Que habría que ver Lo que queda Todavía de España Si queda algo ¿Cómo hacemos Para quitarnos A estos buitres de encima? No se puede No se puede Me imagino que No lo sé Pero Porque además Los buitres Podemos hablar de Helio En este programa Sí Que ya es algo Ah Sí Hay cierta valentía También ¿No? Porque hay muchas Muchas empresas Muchas empresas ¿No? De estas que Son intermediarias O cosas que tendrían Que estar gestionadas Por como la residencia De la tercera edad Por ejemplo ¿No? O sea Lo que a mí se interesa Por supuesto Es no que los viejitos Estén contentos Sino ganar dinero Entonces Ser responsable De la residencia El buitre No le pide nada Si produce dinero Si produce dinero Va bien Y hay muchas empresas Así en España Que son como empresas Que tendrían que estar Gestionadas por los ayuntamientos O por la comunidad De la región Y que están gestionadas Por fondos buitres Que lo que quieren es Ganar dinero Además son empresas Que las transforman En rentables Porque hay unos No solamente los de la salud Pero hay otros Que realmente dan dinero Hay todas las empresas De la ITV Las empresas de la ITV Hay algunas regiones Donde las empresas De la ITV Siguen perteneciendo A la comunidad Pero hay otros lugares Donde ya no pertenece A la comunidad Ya pertenece A un fondo buitre De Inglaterra Y eso da dinero Sí o sí Eso es una cosa Donde da dinero Sí o sí Se han comido todo Yo creo que Tenemos que apelar Al orgullo español Orgullo español No me vendo Yo trabajo Yo levanto mi país Hombre ¿Dónde está eso? Como no sé ¿Dónde está? ¿Dónde quedó el orgullo? Orgullo Se ha quedado En la fiesta de los gays Se ha quedado el orgullo Yo creo que hay que llamarlo De otra manera Ah sí Se ha quedado Por eso Vamos a cambiar La palabra orgullo Por otra ¿No? ¿Por cuánto? ¿Por qué es el trabajo? Por dos tetas Por mi teta Que España Ha hecho pagante Por mis tetas Eso El buitre El buitre Es un animal Carroñero Claro Se tome los retos Se alimenta de carroña De eso Ese es el buitre El que va Sobrevuela Los cadáveres Yo cuando era jovencita Ahí dicen Empezaron los fondos buitres A entrar en España En el 2008 Cuando yo era jovencita Los buitres eran Todos los tíos Que venían detrás Es pesado Les abrieron las puertas Les abrieron las puertas Que les dejaron entrar Y ya lo decíamos Que eso no era bueno Para España Y les dejaron Habían seguido Trabajando para eso Y eso ya pasó Con el pesado Y ahí tenemos Al Felipito Al millonario Felipito Y todo su clan ¿No? Es decir ¿Cómo se dio vuelta Como una tortilla En el aire Ese Felipe? Yo lo admiraba Después me enteré Que se dio vuelta Total ¿Viste? Trabajando Lo acepté Afortunadamente Dicen que la globalización Está en decadencia Que está pinchada Y sí A ver Que nos depara El futuro Pero a mí me parece Que también es una cosa De que nos damos valor A nuestros A los productos Que tenemos aquí ¿No? Que los cedemos A nuestros lugares Producto español Producto español Mira por ejemplo El pan cateto El pan cateto Que no se ve en ningún lado Y luego vemos la baguette En todas partes La aceite Voy a trabajar Yo me como una baguette Y no me entra en el ancho ¿Pero qué baguette? Si está el pan cateto De Andaluz Por favor Que los panes buenos De España Que no se trasladan A otro lado Que no nos Parece que es una cosa De nosotros Que no se nos Entenderla Aquí hay una noticia Que dice Que hay Hay miles De millones Preparados Para invertir En España Hay una empresa Que se llama Apolo Que tiene más De mil millones De euros Actualmente Para invertir En el sur De Europa Y hay otro Blackstone Acaba de levantar Un fondo inmobiliario De casi Diez mil millones De euros Para invertir En España Para comprar España Es decir Que todavía Hay cosas Para comprar Pero ¿Sabéis Lo que están haciendo También? Como ahora Estamos en la crisis De la pandemia Pues muchos hoteles Que están medio Crack Porque no viene nadie Pues están haciendo Lo están vendiendo A menos de la mitad Del precio De que valen Vi uno en Barcelona Que estaba en el centro Y que ya estaba Un fondo Para comprarlo Mucho más barato Que original Porque claro Cuando pase esto Van a explotar Los gente de fuera Que se van a quedar Con esos hoteles Claro Que están El turismo El turismo español Pero no venden rápido I speak English Very well To work With people In English Parlor Muy bien Muy bien Hello Cruz Habla por favor No Digo que Que Es lo grave No Digo que está bien Que No sé La verdad Que no sé Que iba a decir Es lo que está bien Cruz Es lo que está bien Pero sabes ¿Sabes qué pasa? Que está todo mal No Que la derecha Tiene un discurso Donde suelta frases Así Que la gente No tiene que pensar nada Se la aprende de memoria Y ya está Y va por la vida Con esas frases Entonces Pues luego La repite Y cuando llega A las elecciones Pues vota Al quien ha dicho Las frases Digo Y ya está Y no tiene que pensar nada Ni tiene que hacer nada Ahí Pero se le va a bollar El cerebro Así A mí me parece Me parece que hay que hacer Una labor de campo ¿Sabes? Me parece que hay que ir A los colegios O hay que hacer Cosas culturales Donde No, en serio Digo que hay que Hay que difundir Y hay que Yo he visto Yo he visto a Laura Ya vestida de granjera ¿Cómo? ¿Cómo dijo a Laura? En el campo Me he visto a Laura Vestida de granjera Que no dicen la verdad Que dicen No, es que las empresas Las compran los fondos buitre Porque no dan dinero Pero es mentira Carmen ha demostró Que la EMT Daba beneficios Que lo de los muertos Daba beneficios Y que era mentira Que lo habían vendido Porque no daban beneficios Que si uno quiere Es que todo el día Se muera a nadie Eso quién se lo cree ¿Quién se cree Que los muertos No daban beneficios? Los fondos buitres Los cementerios Los cementerios Los privatizaron Ándale Los habían privatizado Y Carmena los reguló Y volvían Claro Yo no me voy a morir Porque no tengo ese dinero Para pagarle a Carmena Muy bien Norma No voy a invertir En una tumba Eso Para darle De comer a unos buitres Ahora me parece Que ya es del ayuntamiento ¿Eh? ¿El ayuntamiento? Bueno Pero yo no entiendo Hicieron las residencias Las casas Para los ancianos Y no hay médicos No hay médicos Son todos ancianos Son tercera edad Ya están llenos De medicamentos Tienen que tener Un médico Bueno En Buenos Aires Como En psicopatología Teníamos Visitas Cada tanto A las residencias Y había asistencia Psicológica Para todos Los demenciados Para toda la gente Que necesitaba ¿Eh? Yo tenía un equipo Íbamos a las residencias Una vez me impresionó Porque vi a un médico En una residencia Yo decía Con el Con el brillo Que tuvo este Venían a parar acá Terrible ¿No? Pero digo Que estaba más Este El sujeto Psíquico Estaba más acomodado Más contemplado En tanto Podía tener Una psicoterapia Podía tener Una consulta médica Para ir a los neurólogos Acá no Acá es una cosa Para vivir hotelería Y la tercera edad Necesita Una asistencia médica En residencias Donde son De tercera edad Si hay Hay un médico Hay un médico Y hay una enfermera O digo Que hay Si Lo que no hay Es psicoanálisis Ni de coña Pero ni psicólogos Tampoco Ni ninguna asistencia Psicológica Que haría tanta falta Mucha gente Que son ancianos Que están viendo morir Todos los días Gente Hoy se ha muerto El del tercero Ayer se ha muerto El del tercero Digo Todo eso Hablarlo con alguien La verdad es que Hacen cosas culturales Una vez a la semana Cuando toca Digo que Es una lástima La verdad Yo sé que van Algunos psicólogos Pero a ponerle Actividades ¿No? Como Como de Atención De manualidades De cosas Un poco Para Para tenerlo Ágil Mentalmente Pero no es una Tensión De psicológica En el sentido De salud mental Sino es como De entretenimiento Como de mantenerlo Activo Bueno una vez Fuimos con Norma A una residencia A la tercera edad En la comunidad De Madrid Porque nos habían Contratado Para leer cuentos Y entonces Fuimos Nos reunieron Ahí a unos cuantas Casi todas mujeres En la tercera edad Así todas Y claro Están muy Deshumanizadas Porque nosotras Ahí llegamos Empezamos a contarles Ahí A hablarles Como normalito Es decir No como A niños O como Que va a desobedecer Que no ha hecho bien Que tiene que pasar A la otra sala Para comer Y entonces Estaban Bueno Encantadas Encantadas Esa humanidad ¿No Norma? Digo porque hemos traído Ahí nuestras historias Un cuento De Caperucita Roja Me parece O de uno De esos cuentos Clásicos Y estaban Contentísimas Todas hablaban ¿No? Un cuento Del espejo Un cuento árabe Del espejo Que ahora no me acuerdo También Y no sé qué Y entonces Empezaron a contar Sus historias Cada una también ¿No? Su cuento Ahí particular Bueno No nos llamaron Más Y ahí No La responsable No Cuando las cosas Funcionan No te llaman más Pero claro No porque Ahí se ponen Los viejitos A hablar Se despiertan Se despiertan En total Cosas Y ya No Los prefieren No ir calladitos ¿Es el grupo cero El que tiene que llegar A esos A esos lugares? Claro Necesitamos la inversión Porque pensamos Hacer un colegio Una residencia Un teatro Un plató De televisión Y cine Claro Y necesitamos Un inversor Llame al Vamos a ver Un fondo buitre Vamos a contratar Un fondo Un cóndor Un águila real Cualquiera alon ¿Qué quieres? A ver rapaz 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 Al ritán Al ritán A ver rapaz Lo que sea Tú te me hago un pam porque hay mucha energía y un proyecto muy fuerte muy importante muy grande y muy para la salud y para la gente así que tiene que eso y después una vez con el en la fuimos a un grupo de mujeres que se hizo en una terraza era una maravilla todas tenían problemas con el marido se decían entre ellas yo me divorcié yo no esto yo no lo otro fue un grupo terapéutico maravilloso en una terraza bueno ahí tampoco empezaron a hablar las mujeres se formó un grupo se armó un grupo terapéutico sin ninguna propuesta sin proponernos era una charla pero volvieron locos luego a la gente de la residencia que les volvieron locos luego a la gente de la residencia porque empezaron a hablar si se querían acostar el juanito con la menganita y esa noche y entonces dijeron qué lío qué lío qué lío pues ahora es la hora a mí me pasa que me entran ganas de bailar y cantar ay sí por favor que pasar a otro registro pasamos al programa que está ahí ya diciendo me toca a mí es el tango y yo así que no te pedimos por hoy pero la semana que viene estamos aquí de nuevo en ellas conversaciones diversas muy bien gracias la próxima semana adiós hasta luego adiós adiós y y y y Cómo a mí se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940